No tengo mucho que ofrecerte Si hablamos de algo material Eso es lo que menos importa En un amor que es de verdad Hay cosas que son más valiosas Y es lo que debemos cuidar Por ejemplo la confianza mutua Y el sabernos perdonar A veces es inevitable Que comencemos a pelear Y que el coraje nos domine Y hasta nos dejemos de hablar Pero después todo se arregla Con un gran beso en tus labios Que dura unos cuantos minutos Mientras te digo que te amo Yo por ti Aguanto lo que sea Yo por ti Daría mi vida entera Yo por ti Enfermo si te enfermas Me cambio de nombre Si así lo quisieras Yo por ti Trabajo día y noche Y así cumpliré Tu sueño de viajar a Madrid Que ayer me dijiste Yo por ti Cambio mis prioridades Sabes bien Que te amo como a nadie Fuiste tú Quien resolvió mi vida Cuando apareciste Llegó la alegría Yo por ti Me atrevo a lo que sea Por tal deber y te Con tu sonrisa de par en par Feliz para siempre Yo por ti Aguanto lo que sea Yo por ti Daría mi vida entera Yo por ti Me enfermo si te enfermas Me cambio de nombre Si así lo quisieras Yo por ti Trabajo día y noche Y así cumpliré Tu sueño de viajar a Madrid Que ayer me dijiste Yo por ti Cambio mis prioridades Sabes bien Que te amo como a nadie Fuiste tú Quien resolvió mi vida Cuando apareciste Llegó la alegría Yo por ti Me atrevo a lo que sea Por tal deber y te Con tu sonrisa de par en par Feliz para siempre Yo por ti Que te amo como a nadie Por ti Yo por ti Gracias por ver el video.